saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz y bueno yo estoy usando la 021 la versión 021 aunque esto que les voy a contar aquí lo introdujeron la 020 entonces si no conoces estas herramientas estoy convencido de que te va a gustar y es la de eliminar alineación de esto que está acá esto es en el sketch y vamos a ver cómo funciona entonces primero nos vamos al banco de trabajo de sketches que estamos en el sketch y vamos a crear un croquis vamos a ocultar esta imagen y vamos a crear un croquis acá porque ahí está cualquier plano y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente esta aplicación es la aplicación de esta herramienta creo que está como hecho a la medida para esta parte de acá entonces creamos un rectángulo lo puede no podemos restringir vamos a colocarle aquí la medida que le aparezca por ella eso no importa de aquí restringimos esta parte también la parte aquí lo que esté allí eso no importa que y ahora aquí este rectángulo que tiene estas restricciones de verticalidad y horizontalidad se puede mover pero se puede solamente trasladar ahora fíjense lo que podemos hacer con esto nosotros podemos seleccionar todo el rectángulo así una vez que los seleccionamos mejor dicho se activa esta herramienta de acá la eliminación de alineación con los ejes y esto intenta preservar las restricciones el resto las restricciones que estamos que tienen los seleccionados fíjense que aquí no está seleccionada aquí no está no es posible utilizarla una vez que seleccionamos lo que el objeto el conjunto objeto que queremos bueno se activa cada la posibilidad y una vez que hacemos esto fíjense lo que pasó aquí con estas restricciones de horizontalidad divertida y verticalidad que desaparecieron y ahora este rectángulo lo podemos rotar está bien y por supuesto lo podemos restringir al ángulo que nos que nos sirva pues esto es algo que me parece bien útil porque a veces cuando estamos haciendo necesitamos un rectángulo que no está alineado ni con el horizontal que no está alineado con ninguno de los ejes entonces hacer esto se puede hacerlo por ejemplo con la polilínea de una manera pero resulta en más trabajo más laborioso y entonces aquí tengo esto de esta manera soy aquí está de hacerlo por ejemplo voy a terminar esto esto es lo que le quería mostrar que creo que les va a gustar lo que viene a continuación bueno se puede quedar un rato más práctico no debe quedar mucho más por ejemplo si hago coincidir esto con esto yo puedo fijar el ángulo que quiero respecto a una referencia entonces 45 grados por decir algo allí y tengo mi croquis completamente restringido bueno eso es lo que les quería mostrar un vídeo muy corto espero que les haya gustado y por supuesto esto esto no está restringido a rectángulos esto se puede aplicar a cualquier tipo de geometría que esté alineada con los ejes eso es todo lo dejo hasta acá saludos y que la pasen bien los invito como siempre a que se suscriban al canal a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario como siempre será bien recibido hasta luego chao y